Entre los datos destacados que entregó el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, sobresalen los 1.268 pacientes recuperados de coronavirus en Colombia. Según el informe oficial diario, 352 nuevos casos se registraron en el país, luego de procesar 4.186 pruebas, para un total de 5.949 casos confirmados en el país. Para Antioquia, se informaron tres diagnósticos positivos, pero un total de 463 casos. Las personas recuperadas hasta ahora en el departamento ascienden a 290, 175 de ellas en Medellín. De estas tres personas, dos personas habitan en el municipio de Medellín y una en el municipio de Bello. Tenemos 14 personas hospitalizadas, 8 en unidad de cuidado intensivo y 6 en sala de habitación. Hemos hecho 12.936 muestras negativas. Continuamos hoy informando el fallecimiento acumulado de 5 personas durante todo el periodo que venimos haciendo seguimiento a los casos positivos para coronavirus. En el reporte también se evidencian 16 nuevas muertes, siendo la cifra más alta de fallecimientos en una jornada, sumando así 269 en el consolidado nacional de la pandemia.